Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi espacio mágico. Soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tocar un pequeño tema que es importante que ustedes sepan. Dentro de este tema tengo varias palabras que solemos usar regularmente. El no. No tengo, no puedo, no se hace, no, no, no. Cuando tú dices no, tu campo vibracional baja. ¿Por qué? Porque esto hace que tú vayas en picada hacia la parte negativa. Y el universo te va a decir, no, ahí te va más de lo mismo. Por eso de repente dices, pero ¿por qué a mí? Porque tú no cuidas tu lenguaje, no cuidas lo que estás diciendo, ni cómo lo estás diciendo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el no. Muy probablemente sería más fácil en vez de decir, no tengo, temporalmente las cosas no están fluyendo como yo quisiera. Vamos a esperar a que se acomode la energía para fluir de una forma diferente. Vamos a tratar de conseguir los implementos o las cosas que se requieren. Y si se fijan en todas estas frases, yo no dije no. Sí podemos hablar, sí de no. Cuesta trabajo, pero un día a la vez. Otra de las cosas que solemos decir, mañana te llevo. Mañana lo hacemos. Mañana vamos. El problema con el mañana, con esta palabra, no estás seguro de que lo vas a hacer. Y vas a postergar continuamente lo más posible para no hacerlo. Mañana vamos a comprar la ropa que requieres. Y pueden pasar 15 días antes de que el mañana llegue y toque a tu puerta y te diga, aquí estoy, vamos a comprar la ropa que requiero. Tenemos otras palabras como un día de estos, próximamente. Sí que son palabras que nos marcan un factor tiempo. También este factor tiempo es como muy al futuro. Y nunca terminamos de hacer que llegue. Como que nos perdemos en las palabras, dejamos que se diluyan y no tenemos esa forma de honrar nuestra palabra. Si tú quedas en algo, cúmplelo, hazlo. Y la magia es igual, si tú vas a hacer un decreto, hazlo siempre en positivo y en presente. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a que las cosas se vayan acomodando a este presente aquí y ahora. Otra palabra que es este... complicada para mí es tengo que. Necesito que. Estas palabras indican carencia. Estamos hablando desde lo que nos falta, desde lo que no tenemos, de lo que pudiéramos o quisiéramos tener. También son palabras que son incómodas. Tengo que tener dinero. Necesito tener dinero. Quiero tener dinero. Entonces, son palabras que si tú las usas en este concepto, nunca te van a llegar. Nunca vas a poder cumplir ese sueño, ni nunca vas a poderlo realizar. ¿Por qué? Carencia. Estoy hablando porque me falta, porque no tengo. Y sería muy importante que en vez de usar estas palabras, pudieras usar la palabra me gustaría, me merezco, tengo derecho. Ya no estamos hablando desde la carencia. Estamos hablando desde algo positivo, algo que es intrínseco para nosotros y que podemos realmente usar, vivir y compartir. Soy Madeleine Leandri. Nos vemos hasta la próxima. Escríbeme aquí a mi fanpage, ¿sí? O mándame mensajito. A Sasha Anamkara. A Sasha Anamkara. A Sasha Anamkara. A Sasha Anamkara.